Pese a que el desalojo fue pacífico, dos personas quedaron detenidas en la comisaría por resistencia. Tras la orden de la Fiscalía Celeste Campos, se procedió al derrumbe de las antiguas instalaciones del Mercado Nº 1 de Luque, lugar en el que se prevé la construcción de un mercado modelo. Pero esa situación no importó mucho a los vendeores, quienes quedaron prácticamente en la calle. Una de las afectadas acusó directamente al intendente de la ciudad de ser instigador de la violencia. Hay plantadas, AP, intendente de hogares donde estén, pero yo te lo modelo de Castilla. Esta abuelita de 76 años, que durante 50 años trabajó en el lugar, con lágrimas en los ojos, lamentó lo ocurrido. Según encargados de la Municipalidad de Luque, los vendeores afectados serán ubicados en la brevedad posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!